Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video, pues me siento muy contento, feliz de grabar mi primer video, mi primer video, causa... ¡No lo vean! ¿Qué pasa tío, Melcochita? ¡Tranquilo! Ok, mi gente, les agradezco a todos, en verdad, a las personas que se han suscrito a mi canal, me siento pero muy, pero muy contento, y en verdad, aquí por lo menos yo creo que seremos algo de 2.000 DJs que están suscritos a mi canal, 2.000 DJs, algo así, digo así, digo así, que son 2.000 DJs que están suscritos a mi canal, el resto son personas de otros lugares, tal y como suscriptores de Colombia, de, a ver, este, del centro del Caribe, desde México, también de otros países que se han suscrito a mi canal, les agradezco bastante, ya que el Mix Guaracha ha pegado bastante también, les agradezco bastante por eso, ok, bien, sin más preámbulos, ok, mi gente, este video le estamos haciendo por los 50.000 suscriptores, ya que ahora somos un poquito más de 50.000, creo que somos algo de 53.000, pero bueno, en fin, este video está hecho por los 50.000 suscriptores y les agradezco bastante por ese apoyo, por ese cariño, por esos comentarios que me han dado, les agradezco bastante, mi gente linda, quiero enviar un saludo muy especial para todos, todos ustedes también que están chequeando este video y les agradezco bastante por este gran apoyo, bien, quiero saludar en primer lugar a una persona que me ha apoyado bastante en el inicio de mi canal, a DJ Loco Cabana Perú, un saludo para vos, saludo para ti, my brother, gracias por el apoyo que me distes al inicio, de verdad, también, y le quiero agradecer también infinitamente a mi colega DJ Lex, ajá, a mi colega DJ Lex, por aquícito le dejo la encuesta para que vayan a visitar su canal, les agradezco bastante, aquí en el link también, aquí en el link de la descripción, perdón, aquí en la descripción estaré dejando el link de su canal, vayan, suscríbanse, comenten, y bien, denle like a sus videos que está subiendo DJ Lex Perú, bien, es un gran diseñador también, le agradezco bastante por el apoyo que me da y también quiero mandar un saludo para este DJ Anthony, creo que él es del Salvador, ¿no? para DJ Anthony del Salvador y también un saludo para mi colega DJ Carl, para todos mis colegas DJs, pues que chequean mi video y les agradezco bastante por eso, hemos llegado a los 50 mil suscriptores y les agradezco bastante por aquel apoyo que ustedes me dan, bien, sin más preámbulos mi gente linda, les agradezco bastante por su apoyo, por su cariño, por su amor, de verdad, bien, en fin, mi gente linda, me han pedido canciones para subir al canal, de que son de música sanjuaneras, merengue, en fin, muchos géneros más, bien, se va a venir al canal y así que no se preocupen, compartan, suscríbanse, dejen su like y en este video por favor también suscríbete, no olvides de activar la campanita, suscríbete, activa la campanita y deja tu like, si puedes, también deja tu comentario, ¿ok? muchas gracias mi gente linda, espero que les haya gustado este gran video, de saludos, ok, nos vemos en un próximo video, espero que este contenido les haya gustado, haya sido de su agrado, les agradezco bastante, nos vemos en un próximo video, goodbye. Bye.